Déjame volar, solo necesito tiempo para estar conmigo No me quiero atar a la idea de que yo te deje el corazón vacío Voy caminando en la ciudad, lo que dolía quedó atrás No tengo tiempo para pensar, quiero invertir para triplicar Todas las cosas que solté, ya no me pesan, me liberé Me hice más fuerte, pude romper, atravesar esas pared Voy a subirme a esa ola, no tengo miedo a quedarme sola La vida es una correlazora, todo se rompe pero me joda Voy a afilar todo mi sentido, un rito bien adentro mío Puedo esquivar esos disparos, no me equivoco si confío Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo Voy caminando en la ciudad, lo que me pesan quedó atrás No tengo tiempo para pensar, quiero invertir para triplicar Todas las cosas que solté, ya no me pesan, me liberé Me hice más fuerte, pude romper, atravesar esas pared Voy a subirme a esa ola, no tengo miedo a quedarme sola La vida es una correlazora, todo se rompe pero me joda Voy a afilar todo mi sentido, un rito bien adentro mío Puedo esquivar esos disparos, no me equivoco si confío Y aunque me canse, y aunque me duela No soy tan mala, ni soy tan buena Me hice tan fuerte, que no sé romperme Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo Yo necesito estar conmigo, yo ya no puedo estar contigo ¡Gracias por ver el video!